¡Corre! Muy buenas a todos, chavales, Euro7 Y estoy comentando otro video más Y estoy aquí con el Plaguez Rakes Ese de ahí, con esa skin En los juegos del hambre Premium, con mi skin de Indiana Jones Y él es como una mezcla entre bueno y malo Bueno, pues a ver si podemos ganar Espero que no dure muy poca partida Que mis partidas son así Y bueno, vamos a comenzar 3, 2, 1... ¡Venga, empezamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al cofres, al cofres! Tú, necesitamos una jugada, ¿eh? ¿A dónde vamos? Sí, mate, yo... ¿Lol? ¿Arro? ¡Hachas, achas, achas, achas! Piedra, espada de piedra Vale, 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 vale Me pega uno con un hacha de madera, una tía Gua, pero se ha alejado Justo cuando me ha visto mi hacha de piedra se ha alejado ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? Yo estoy dando vueltas por aquí ¡Uh! ¡Te persigue uno, te persigue uno! ¡Sí, sí, sí! Voy a pegarle, voy a pegarle Vale, ya no te persigue, ya no te persigue Gírate, gírate, gírate Vamos a meter a este que tiene pantalones Sí, 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 llévelo caro, llévelo caro Ven para acá, ven para acá ¿Ahora qué? Cuando no se ha visto Cuando ha visto a la mafia Se ha girado el chaval Vamos La que te va a caer Viene un tío con una espada, ¿eh? Sube para arriba, sube para arriba Lo primero es sobrevivir ¿Dónde estás tú? Ah, vale Estoy subiendo por unas enredades ¡Eh! ¿Te meten? No, 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 no Es que he visto ahí uno con... Deja de escapar, deja de escapar Que te he visto He visto uno con... Me está tirando flechas, ¿eh? ¿Ah, sí? A mí no Sí ¿Puedes ir a una flecha a tu tirada? Bueno Vale Ahí hay uno ¿Lo has visto? Eh... Espa de madera Arco Y uno de hierro Tengo Perfecto Voy a meterle este que está aquí arriba ¿Hay un tío? Sí Mátale, mátale Tiene espada de piedra, ¿eh? Pues espérame, espérame, espérame A Shifting Lo hago por la espalda Te persigue, ¿eh? Te persigue Ya lo sé, ya lo sé Corre, corre Métale Cuidado Cuidate, cuidate, cuidate Cuidate, cuidate, cuidate Vamos Lo siento Póngate la espalda ¿Tienes el otro de hierro? Toma Sí Vamos Vámonos Vámonos ¿Tienes palitos? Eh... No sé No Subo para arriba Arriba creo que hay un cofre La que le ha caído al chaval, ¿eh? Uno de hierro Ole Vamos bien, ¿eh? Que suene un poco más la musiquita de Minecraft Vamos a saltar Corre, vamos a saltar que hay una peña ahí Vamos Uuuuuh Vamos por ese Va un poco lag, ¿eh? A mí no me va demasiado laggeado, ¿eh? Digo activo ese que veo mucho laggeado Corre, corre, corre Pues va a ser paliza gitana, ¿eh? Vamos, paliza gitana Por la espalda, por la espalda Lo que más nos gusta Tú, ese tío me gusta esa armadura, ¿eh? Vamos a por él ya Corre, corre, corre Se come la manzana de oro Bueno, la vaquita La vaquita Tengo que poner, ¿eh? Sí, tengo Vale, pues Suéltalas Aquí me tiro yo al suelo Corre Vale Cuidado que te viene uno Que te viene Yo le estoy disparando Me dice Tienes espada de hierro, ¿eh? Tienes espada de hierro Sí, sí, sí Me mata, ¿eh? Me mata A ver, no me mata, pero Ya me lo he cargado uno Vale, pues vamos a por este Tenía hierro, ¿eh? Me puso una espada de hierro Vale Le he dado Cuidado, cuidado Que no te mate Jopé ¿Cuántas flechas tengo? Me deja a mí el arco Me deja a mí el arco Madre mía Se ha conectado a HTC Seguro que ahora me va a llamar ¿Me deja a mí el arco? Eh, sí Aquí está, en el suelo Tú, un momento Voy a alejarme Y voy a ponerme en rojo Cuidado que te pega, te pega, te pega Voy a alejarme Me pongo en rojo Aceptar Vale Ya estoy, ¿eh? Necesito ayudar Voy a meterle, voy a meterle Voy a meterle por la espalda Tía flechas, tía flechas Vete, vete de ahí, vete de ahí Vete de ahí Yo me lo cargo, yo me lo cargo Tranquilo Viene un tío por la espalda Ese me lo cargo yo Tiene arco, el asqueroso Lo, 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 lo ¿Te mata? Yo estoy yendo a por este Parece malo, parece malo, parece malo De puta madre Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere Vamos Le he matado Tiene... Tengo arco, ¿eh? Y un casco ¿La has matado tú? No, pero voy a matarlo Nos han visto Y va a ser el estudo Vamos Ahora vamos Por él, por él, por él Tiene espalda de hierro, ¿eh? Hay que tener cuidado Cuidado, cuidado, vete, vete Por el cargo, por el cargo Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí Vamos, vamos, que casi me ataca Casi me matara Te toca, tío Vete, quédate Cómale con arco, cómale con arco, cómale con arco Es que no tengo flechas No Puta No le queda nada, ¿eh? Le hemos metido espadazos Y no tiene que hacer madura Ay Tengo que ir yo por él, tío Va a pillar, va a pillar O sea, me gustan sus espadas Simplemente va a pillar por eso Bueno Tiene espalda El que le mate, el que le mate Se queda de la espada Ay, me da igual Yo tengo dos de hierro Yo también O sea, lo que está haciendo Y él no se me atrapa Coger vida, tío Bueno, pero ahora Corre, me mata, me mata Vale, 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 vale Vale, vale, vale Sigue subiendo para arriba Sigue subiendo para arriba Se va para atrás, se va para atrás Me cago en todo, tío Y eso que tengo mechero, ¿eh? Vamos, bajo el agua Bajo el agua Eso siempre, siempre está bien Lo vi de un youtuber Que no me acuerdo del nombre Time Svensson, vas a pillar Sube para arriba, sube para arriba Vamos Bien Si me acuerdo del nombre Lo dejaré en la descripción Va Vas a pillar, tío Vamos Se está dejando Vámonos Tenía también hierro, ¿eh? Lo has pillado Sí, sí Bueno, ha quedado un casco, ¿eh? Da igual, tengo casco A ver, vamos a repartirnos las cosas Ahí estamos Botitas Yo para los pantalones de oro Y tú las de... No, vete para arriba Vete para arriba Vete para arriba Vale, vamos a la isla esa Sí, por eso Espero... ¿Tienes palitos? Sí, 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 sí Vale, pues necesitamos una mesa de crafteo Y ya... ¿Dentro? ¿Qué es que eres? ¿La espalda o los palitos? Espera, espera Vamos a subir aquí para repartirnos las cosas No, sí, de aquí arriba A ver... Tú... Vale, ya tienes eso ¿Quieres una pechera? No, no, mata ¿De qué? De piel Sí Tú no tienes ninguna Me chiro aquí Comida Vale, pues... Mírame un puntito ¿Eh? Ta, ta, ta Ta, ta, ta Dame los palitos Mira Te doy todo el hierro Tú vas a ser el portador de hierro ¿Cuántos tenemos de hierro en total? Yo tengo cinco Cinco Chaval, no podemos hacer unos patacas Bueno, patacas, casco ¿Qué me pones en mi dios, tío? No te estoy ni mirando Da igual, no lo puedo evitar Me voy marquito Vale ¿Tienes barco? Sí Buah, yo tengo que ir tope de evento Mate, voy a por la espalda de hierro y ya lo vuelvo Vale ¿Tú vas hasta aquí? Eh... ¿Pero dónde vas? Ah, por... Aferte la espalda Vale, vale, pues yo me quedo aquí en la isla Es verdad, me tienes que dar... Dame los palitos que te la llevo tú Vale, pues es momento que aberte un cofre No se ropa Y mi no la mataban Espera que voy a dejar todo esto de chica, no me interesa La matabas, tío Que yo ya la mataba ¿La mataba? Sí, la mataba Están ahí sus amigos jugando al LOL Tú, Flakes, te dejo aquí los palitos ¿Dónde están? Ahí al lado del barco Bajando ¿Dónde están? Flakes, aquí ¿Detrás tuya? Vale, con cegata Están ahí bajando para el barquito Están ahí los palitos Vale, sí, salto ¿Dónde? Eh... aquí en la hierba Ah, vale Yo... Vale, lo veo Ya está Eh... te espero aquí Vale Bueno, pues también me cabe comentar que... Eh... mañana subiré otro episodio con HTC De la... De supervivencia con HTC De... ¿Cómo se dice? Pues el episodio 3 Que ya lo tenemos grabado Y nada, pues... Ya está Y el viernes supongo que subiré otra cosa No, el viernes no, el jueves creo que es Yo lo quiero, tío ¿Cómo vas tú con... Con... por ahí? He abierto una palanca y no sé... Oh, LOL Tú, pero ya estás haciendo la espada Esperate que estoy bajando a un sitio Escuchan ruido, tío Uno, dos, tres Esto me está dando miedo Primero te voy a hacer la espada Ven un momentito ¿Tú te puedes venir? Hombre Eh... es ir nadando Estoy lejito Ve yendo andando Y ahora te reconozco un bote Vale Pues... voy nadando ya, eh En realidad tampoco estoy tan lejos Un minuto por ahí Vale Menos Menos Como ven que nada mi indie Buah En un... En un... Nada está ahí La has visto, ¿no? Lo que hace que hace, Rafa A ver, voy a ponerme el arco aquí Hay un tío, eh, con full de piel Con espada de piedra Haciendo shifting en el medio O sea, yendo para el medio Le meto por la espalda ¡Lol! ¿Estás matado? Vámonos Sí, me mató Me mató ¿En serio? ¿Con todo el hierro? Es que... Tenía una espada de hierro, eh Vale Voy a matar No, ese no es Es otro Ya, ya, pero le voy a matar Mételo, mételo, mételo Mételo por la espalda Ah, qué asqueroso Está viendo Para mí que le ha pillado el otro Eh... Ten cuidado con el otro, eh Ah, esta es la que me he intentado quedar al principio Cuidado, cuidado ¿Te mata? Creo que sí ¡Vamos! Le he matado yo Con medio corazón No queda nada para desmatch Y voy tope de mal ¿Después que grabamos otra? No sé Depende, si gano Venga, a veces la vamos a ganar, eh Por ti, creo que Tengo... Ah, tío Ojalá te hubiese... Ojalá no te hubiese matado ¿Por qué? Porque... Verdad, sí, sí Porque ahora... ¿Tienes mechero? No, sí, ya tengo No me den nada Voy fatal Y además que va a comenzar la desmatch Y de comida voy muy mal Solo quedamos nosotros dos Buah, la que me va a caer, chaval Lo que tengo que hacer Es irme corriendo Y cuando recargue vida Puedo coger mechero Intenta darme flecha, si puedes Vale Vale, 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 vale Y recarga vida, recarga vida Lo antes posible recarga vida Viene por ti, eh Le puedes dar con el mechero, eh Ya, ya No, sí, no, tío Es igual Para dejarle el camino Total, se va a quedar ahí todo el rato Si... ¿Tiene otro mechero? No Pero no quiero Prefiero flechas Aquí hay una... Vete al centro Y hace un buco aquí De verdad, el primero que entre... Ah, no Ha girado, ha girado Ha girado el camino Vete al centro Vete... Bueno Está ahí Uy... El primero que llega al centro Es el que gana ¿Puedo correr, Bet? Uh, hay cosas Te ha dicho gracias, eh Thanks Que asqueroso, tío Porque le he dado una flecha Pírate, pírate Mete Huye, huye Tiene manzana de oro, eh Vamos, chaval Campeada Eh, tío Que falso Pero si le he reventado Otra... Cuando decimos que va a hacer Parisa gitana Nos meten Parisa gitana a nosotros ¿Por qué pasa esto, tío? Este era... Este era el que tendríamos que haber matado Al principio Que le hemos dejado ir Somos gilipollas, tío Ya ves